El servicio de salud municipal se rige por la ley, por la ley 475. Esta ley tiene prestaciones concretas que de manera obligatoria el municipio tiene que cumplir, por ejemplo, para las mujeres embarazadas desde el inicio del embarazo hasta los 6 meses después del parto, niñas y niños de 0 a 5 años, hombres y mujeres de 60 años adelante, mujeres en etapa fértil y hombres y mujeres discapacitados. Es decir, que las personas de 5 a 59 años no están comprendidas dentro del rango de la ley municipal. Es una ley nacional. Ahora, ¿quién toma este grupo de ciudadanos de 5 a 59 años? El seguro SUSA. Es un seguro que ha sido creado en el 2006. Ese seguro tiene como órgano financiador a la prefectura o a la gobernación del departamento. El seguro en realidad no se ha suspendido. Lo que se ha instruido es que los medicamentos que salen de la Secretaría de Salud Municipal vayan para las prestaciones que la ley obliga, para las que les he mencionado. Por lo tanto, lo que se quiere a partir de ahora es ordenar el servicio de salud. Es un servicio de salud que hasta el día de hoy viene siendo de muy mala calidad porque justamente hay desórdenes administrativos terribles que hacen que el servicio de salud no pueda componerse, por más buena voluntad que haya. El seguro no se ha suspendido. No tenemos competencia. El municipio no tiene competencia para suspender de ninguna manera un seguro que no es del municipio. ¿No es cierto? Entonces, es la gobernación la que está a cargo. Nosotros somos apoyo operativo, por supuesto. Brindamos todas las condiciones. Pero el financiamiento lo tiene que poner el gobernador. Si no hay dinero, pues no hay medicamento. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ya se tendrá que ver a partir de ahora cómo se va a encarar. El servicio no puede detenerse de ninguna manera. Cómo se va a encarar esto, pero de manera ordenada, de manera legal y especialmente con calidad. Alam.